Me llaman Sol, y como el Sol, yo he estado en todos lados. Por esa misma razón, toda la gente se ha cansado de mí. Entonces, aquí estoy, yendo de lado a lado, apareciendo en todo alrededor, pero sin un lugar para llamar casa. Pero aquí, aquí es algo diferente. Gracias.